Bueno, entonces estamos viendo en la tarde de hoy el primer obstáculo a la paz, del cual nos habla el curso Milagros, que es el deseo de deshacerse de ella. Diríamos, pero ¿cómo así si todos aparentemente queremos y necesitamos un estado de paz? ¿Por qué vamos a querer deshacernos de ella? Bueno, sería bueno mirar un poquito más qué es lo que pasa con nuestra propia mente. Un curso Milagros es un curso en honestidad, es un curso en mirar dentro de nosotros y darnos cuenta de que toda la actividad de eso que llamamos mundo, eso que aparentemente está sucediendo fuera de nosotros y que parece ser tan loco, tan caótico, solamente es un reflejo de nuestra propia mente, o sea que es una consecuencia de nuestros pensamientos. Qué bueno mirar un poquito qué es lo que hacemos cotidianamente con nuestra mente, porque allí vamos a entender cómo realmente hay un deseo y un mecanismo que impide que la paz sea nuestra experiencia. Fijémonos un momento como la mente humana siempre está hablando. Hay un estado de conversación permanente, así sea en silencio, vamos por la calle y cada uno anda como en su burbujita, ¿no? Eso es increíble cuando empezamos a observar eso y observarnos a nosotros mismos. Estamos en una burbujita de pensamientos, siempre comentando, preocupándonos, arreglando una cosa, arreglando la otra, tratando de que esto funcione, de que esto sea de esta manera y en ese transcurrir de nuestra mente no tenemos un momento de silencio y de presencia, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Sí, y al no tener ese momento de presencia es porque hemos dejado a la paz allá atrás, ¿sí? La paz está ahí, latente, ¿no? Está latente, pero entonces no la vemos, la cubrimos, la cubrimos con el quehacer, la cubrimos con esa ansiedad de tener que hacer lo que tenemos que hacer. Y antes, o sea, yo me pregunto, ¿antes no es más caótico todo o será que en medio de todo nos acostumbramos a ese caos? Sí, es increíble. Es increíble, pero fíjate, en medio del caos más increíble podemos recurrir y podemos encontrar la paz. Sí. Afortunadamente. Afortunadamente. Y un curso de milagros es un curso, un entrenamiento mental que te da una lección para cada día del año, son 365 lecciones, las que tú empiezas a hacer y empiezas a reconocer que es posible conservar un estado de silencio mental, un estado de presencia, de quietud, de paz, que eso que decía Cris, eso que siempre está ahí, puede ser ahora nuestra forma de habituar, ¿sí? O sea, habitual de vivir, de experimentar de a ti mismo, ¿no? Eso es así. Fíjate que aquí, en el segundo obstáculo, aquí dice que hay cuatro obstáculos a la paz. El segundo obstáculo dice la atracción de la culpabilidad. Eso es más profundo, ¿no? Entonces mira lo que dice aquí. Dice que las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo. ¿Sí? Ahí está tu percepción. Y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara a sus mensajeros para que lo contemplasen y regresasen trayendo noticias de lo que vieron. A los mensajeros del miedo se les adiestra mediante el terror y tiemblan cuando su amo nos llama para que les sirvan. Pues el miedo no tiene comparación ni siquiera con sus amigos. Entonces, fíjate, fíjate lo que te habla ahí. O sea, te atrae la culpabilidad. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si no. Pero si miras dentro de ti, o sea, hay una culpa, ¿no? Esa culpa subyacente que está toda. Aquí es donde te explica profundamente por qué quieres deshacerte de la paz, por qué te atrae la culpa. Sí. Y si no te sientes culpable o digamos no has llegado lo suficientemente profundo dentro de ti para reconocer que te sientes culpable, empezarás a hacer lo que leía a Cristina en un momento. Empieza uno a proyectar esa culpa. A proyectar. Entonces, ¿qué hace la mente generalmente? Buscar culpables. Estamos buscando culpables a todo lo que aparentemente no funciona. Y a todo momento, ¿no? A todo momento. Sí. Y es tan increíble que fíjate que hasta en el mismo lenguaje, hasta en el mismo idioma, siempre uno no tiene la culpa. A ver, yo recuerdo una cosa. Por ejemplo, uno dice, el bus me dejó. Es que esta mañana el bus me dejó. En inglés tú dices, yo perdí el bus. O sea, en inglés tú eras responsable, tú perdiste el bus. En español, el bus me dejó. Entonces, siempre es el culpable, ¿no? Siempre es el culpable. El bus, el gobierno, la familia, la suegra. Entonces, siempre nos estamos deshaciendo de la paz. O sea, siempre habrá un culpable. O sea, nos estamos deshaciendo de la responsabilidad. Y al deshacernos de la responsabilidad, entonces, pasamos a ser víctimas. ¿Verdad? Es increíble. Y así es el círculo vicioso. Y así es lo que proyectamos. Y así es el mundo que vemos. Claro. O sea, que hay un sustrato de impotencia. Total. Y algo a lo que tú estabas llegando, que nos parecía muy interesante, era ese estado de separación. ¿Verdad? El creerlo separado de la totalidad de nuestra fuente nos oculta. Crea toda esa culpa. Es como, sí, claro. Si tuvieras a un niño pequeño, ¿no? Se le pierde a la mamá. ¿Y qué es lo que siente el niño? Pues culpa. Así nos pasó. Nos sentimos separados de nuestra fuente y la culpabilidad está ya subyacente siempre. Entonces, es lo que el curso nos invita a eso, ¿no? A mirar esa culpa y a dejarla, ¿no? O sea, tú no eres culpable. O sea, no sucedió nada. Es lo que te dice el curso, ¿sí? Tú creíste que te podías haber separado de tu fuente. Tú no puedes. O sea, no puedes separarte de todo lo que es. ¿Sí? Llámalo Dios o llámalo la fuente de todo, ¿no? No puedes estar separado. Tú crees que sí. Tú crees que sí, pero tú no pudiste separarte. Y esa es la buena noticia. Claro. Y la forma para conservar aquello que nos da conflicto es simplemente proyectando. Cuando nosotros proyectamos aquello que no nos gusta sobre otro. Entonces decimos lo que tú dices, me dejo el bus. Sí, sí, sí. O esto que estoy sintiendo es producto de que fulano o fulana hacen esto y entonces no me dejan tranquilo y no me dan paz o que el gobierno o lo que sea, ¿no? Siempre hay un culpable afuera para no hacernos responsables de nuestros propios sentimientos y en nuestros propios pensamientos. Y obviamente nuestras acciones pues tampoco. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que hacemos eso, es una manera de conservar nuestra, nuestros barrotes. Porque realmente somos presos, estamos presos de nuestras propias creencias. Porque eso que creemos es un estado mental que se perpetúa en nosotros de una manera mecánica. Qué maravilla poder interrumpir eso, que haya un entrenamiento mental, una manera de entrar en el presente, de empezar a ser por fin honestos y de decir, bueno, esto que siento puede cambiar. Pero ¿quién lo siente? Yo. O sea que si yo lo siento, yo lo puedo cambiar. Así es de sencillo, ¿no? Así es de sencillo. Y fíjate, el mismo curso te dice que es un libro grande porque es un curso fácil diseñado para mentes complicadas. Porque nos fascina la complicación, nos fascina, creemos que lo complicado es más elegante, ¿sí? Y que tiene como más caché y todo eso. Y resulta que lo simple y lo sencillo es lo que es, de verdad, ¿no? Es lo que funciona, ¿no? Sí, es lo que funciona. Sí. Entonces, bueno, vamos a un corte y ya regresamos con ustedes. Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista, presentador de Noticias Caracol. La impunidad en los delitos sexuales es la mayor injusticia contra nuestras mujeres. Por los derechos de ellas, reaccionemos ya.